Enfermedades y síntomas en inglés. Illnesses and symptoms. This is part two. Esta es la parte dos. Si no has visto la parte uno, te dejo el enlace en la descripción de este video. Vamos a practicar tu vocabulario y pronunciación. So, let's start. Empecemos. Runny nose. Secreción nasal. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Runny nose. Repeat. Runny nose. Runny nose. Head injury. Lesión en la cabeza. Una herida en la cabeza. Head injury. Head injury. Head injury. Head injury. Repeat. Head injury. Head injury. Insomnia. 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 Hair loss. Pérdida del cabello. Hair loss. Hair loss. Hair loss. Hair loss. Repeat. Hair loss. Hair loss. Lightheaded. Mareada. Mareado. Lightheaded. 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 Repeat. Lightheaded. Lightheaded. Broken arm. Brazo roto. Broken arm. Broken arm. Broken arm. Broken arm. Repeat. Broken arm. Broken arm. Sprained ankle. Esguince de tobillo. Sprained ankle. Sprained. Ankle. Sprained ankle. Sprained ankle. Repeat. Sprained ankle. Sprained ankle. Den cuidado de no confundir estas dos palabras. Ankle. Tobillo. Uncle. Tío. E. Ankle. A. Uncle. Ankle. Uncle. Diabetes. 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 Blood pressure, presión arterial Blood pressure Blood pressure Blood pressure High blood pressure, presión arterial alta High, alta Low blood pressure, presión arterial baja Low, baja High blood pressure, low blood pressure Blood pressure Repeat, blood pressure Blood pressure Sunburn Quemadura de sol Sunburn Sun burn Sunburn Sunburn Repeat Sunburn Sunburn Let's review Repasemos Runny nose Head injury Insomnia Hair loss Lightheaded Broken arm Sprained ankle Diabetes Blood pressure Blood pressure Sunburn Let's continue Sigamos Chicken pox Varicela Chicken pox Chicken pox Chicken pox Chicken pox Repeat Chicken pox Chicken pox Chicken pox Measles Sarampión Measles 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 Flu Gripe Flu 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 Repeat Flu Flu Cold. Resfriado. Cold. 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 Repeat. Cold. Cold. Cough. Tos. Cough. Escucha cómo se pronuncian estas dos letras. Cough. A. Cough. Y esta GH se pronuncia como una F. Cough. 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 Repeat. Cough. 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 Cortadura. Cough. 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 C Fungus Fungus Bacteria 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 Repeat Bacteria Bacteria Temperature Temperatura Tem-per-ture Repeat Temperature Esta T es muy suave. Escucha. No decimos suetín. Suetín no. Es un sonido suave. Suetín. 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 Repeat. Suetín. Suetín. Let's review. Repasemos. Chicken pox. Measles. Flu. Cold. Cough. Caught. Fungus. Bacteria. Temperature. Sweating. Let's continue. Shaking. Temblando. Shaking. 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 Repeat. Shaking. Shaking. Bleeding. Sangrando. Bleeding. 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 Repeat. Bleeding. Bleeding. Sweating. Sweating. Hinchazón. Sweating. 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 Sneezing. Estornudando. Sneezing. 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 Repeat. Sneezing. Itching. Comezón. Itching. 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 Repeat. Itching. Itching Throwing up Vomitando Throwing up Throwing up También puedes decir Vomiting Vomiting Esta T es muy suave Vomiting No diríamos Vomiting Ting no Es un sonido suave Vomiting 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 Puking Puking Las tres palabras significan lo mismo Vomitando Puking Throwing up Vomiting Puking Repeat Throwing up Vomiting Puking Let's review Repasemos Shaking Bleeding Swelling Sneezing Itching 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 Throwing up Vomiting Vomiting Puking Sigue practicando con este otro video. ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.